Hoy vas a aprender a preparar comida casera, natural, deliciosa y balanceada que a tu perro le va a encantar. Ojo, este video es algo largo pero contiene información muy importante si quieres comenzar a darle comida natural a tu perro. Así que te invito a que vayas por un café o la bebida de tu preferencia y te sientes a echarte el chisme completito. Pero si quieres ir directo a la receta, sáltate al minuto 5.44. Hola amigos, bienvenidos a Es con Acento. Yo soy Damaris y el día de hoy les traigo una receta que desde hace bastante tiempo me han estado pidiendo a través de mi cuenta de Instagram. Esta es Lili y para quienes no la conozcan, ella es la dueña de mis regalías y quincenas de YouTube. Es una pequeña Shih Tzu de dos años que es bien tragona, le encanta la comida pero sobre todo la comida casera. Ahora, ustedes saben que este es un canal de cocina, pero en algunos videos donde Lili ha estado presente o donde he hablado de ella, me he encontrado con algunos comentarios de personas a las que aparentemente les indigna ver a un perro bien cuidado, un perro amado, un perro querido como lo es mi chiquita, que dice es que solo es un perro, es que por qué, por qué tanta atención para un perro. Si tú eres una de esas personas, quiero decirte que estás en el lugar equivocado, porque en este canal amamos a nuestras mascotas, las consideramos parte de nuestra familia. Si tú en tu triste existencia no conoces el amor incondicional de una mascota, no pierdas tu tiempo dejando comentarios de hate o criticando, porque francamente aquí a nadie le interesa tu opinión. Aquí estamos puras personas a las que nos interesa consentir a nuestros peludos, darles lo mejor y seguir disfrutando de su amor y de su cariño. Porque sí amigos, habemos familias multi-especie. Lili es parte de mi familia. Y les platico un poco de cómo fue que decidí cocinarle en casa a Ali. La verdad es que ella, a pesar de tener muy buen apetito, es medio piqui para comer, como casi todos los perros pequeños. ¿Qué pasó? ¿Ya te quieres bajar? ¿Te bajo? Ok. Al principio, cuando era bebecita, se comía súper bien sus croquetas, pero después de un ratito la enfadaban, entonces yo le cambiaba de marca de croquetas o de sabor de croquetas y eventualmente se seguía enfadando. Mientras tanto, su lugar favorito era la cocina. Cada vez que yo estaba cocinando algo, venía como loquita, esperando que, por gracia de Dios, algo se cayera al suelo y ella pudiera devorarlo. Cuando Lili tenía más o menos 8 meses, me cansé de esa dinámica de estarle cambiando las croquetas y de estar poniéndole cositas encima para que se las comiera, porque me daba lástima ver su carita de desilusión cuando le ponía croquetas y ver su carita de desesperación y emoción cuando yo me servía mi plato de comida. En ese tiempo me puse a investigar un poco acerca de qué tan conveniente era considerar una dieta casera, sobre todo para que ella disfrutara la comida, porque la verdad es que dentro de todo se me hacía cruel pensar que mi pobre pequeña, que tanto amo y que tanto amor me da, estuviera comiendo todos los días la misma croqueta seca. O sea, comer todos los días croquetas secas, yo decía, así está medio feito para los perros. Y cuando me puse a investigar, a informarme sobre el tema, pues descubrí que prácticamente la industria de los alimentos para perros y para gatos, pues nos han mentido. Nos han hecho creer que lo mejor para las mascotas son las croquetas. Y nada más lejos de la realidad. Las croquetas para perros no importa que sean de una buena marca, me voy a decir nombres por supuesto, no importa que sean croquetas caras, que se vendan como croquetas de muy buena calidad, la realidad es que son preparadas con alimentos que no pasan los controles para consumo humano. Suelen tener muchos cereales, suelen tener bastantes grasas, se procesan a temperaturas muy altas, lo que significa que hay muchísima oxidación en esos alimentos, se les tienen que añadir proteínas, colorantes, saborizantes, para que sean apetecibles para nuestras mascotas. Y encima, el hecho de que contengan tantas cantidades de cereales que no pasaron el control de calidad para consumo humano, implica que muy probablemente esas croquetas que tú le das a tu perro tengan alto contenido en toxinas. Las croquetas se preparan con subproductos de la industria alimentaria. Y al ser tan concentradas y tener tantos aditivos, en el largo plazo suelen ser bastante malas para los órganos internos de nuestras mascotas, como riñones y como hígado. Muchos perros, muchos gatos sufren de problemas renales, entre otras cosas porque están todo el tiempo comiendo este alimento seco, altamente concentrado. Y porque los animales, además de hidratarse tomando agua, se hidratan al consumir alimentos. Pero las croquetas están secas. Nuestros gatos y nuestros perros no saben cuánta agua necesitan, no tienen la misma regulación que nosotros. Pero imagínate tú que tuvieras que estar comiendo todo el tiempo alimento seco, haga frío o haga calor. El meterme en este tema me convenció en cambiar completamente la dieta de Lili, pero me encontré con un obstáculo. Y es que el generar una receta balanceada, completa para tu perro, con todos los aminoácidos, con todos los minerales, las vitaminas que tu perro necesita para estar sano, pues no son enchiladas, amigos. Pero esta receta no me la saqué de la manga. Esta receta es de la famosa Judy Morrigan. Aquí tengo uno de sus libros más vendidos. Ella es una veterinaria y nutricionista estadounidense que se dedica precisamente a hacer investigación y a compartir recetas y opciones distintas para alimentar a nuestras mascotas de manera saludable. Hoy yo les voy a presentar una adaptación de su receta base, pero les dejo el link en la descripción a su página web para que puedan consultar la receta original si lo desean. Esta receta yo le hice algunas adaptaciones, sobre todo por tema de disponibilidad de alimentos, algunos ingredientes que no son tan fáciles de encontrar en ciertos lugares. Y también le hice adaptaciones en la preparación para más practicidad. Si ustedes ven la receta original, ella muele todos los ingredientes en un molino de carne y luego los pone en el horno. Esto para mí implica bastante tiempo y muchos trastes que lavar. A mí, amigos, ya saben, me gusta la practicidad, así que voy a hacer esta receta en la Instant Pot. Si ustedes no cuentan con Instant Pot o olla de presión eléctrica, pueden hacerla en la estufa. Solo el arroz lo van a tener que cocinar aparte y ya después mezclan todo. Ahora, Lili es un perro pequeño y por su peso, ella necesita comer 200 gramos de comida fresca cada día. Esta receta, a grandes rasgos, me alcanza para dos o tres semanas. Así que no crean que estoy cocinando todos los días. Una vez cada dos semanas, le dedico 10 minutos a la preparación de esta receta. Pongo en toppers, congelo y conforme Lili va necesitando, voy descongelando. Es súper fácil. Esta forma de hacerla es súper práctica y se van a dar cuenta que realmente los perros la aman. O sea, Lili es una emoción cada que les sirvo su comida. ¿Qué les puedo decir? Ahora les dejo la lista de ingredientes que necesitamos para preparar esta receta y manos a la obra. Vamos a necesitar 1,500 gramos de carne molida de res o pavo, es decir, kilo y medio, 240 gramos de corazón de res o pollo, 150 gramos de hígado de res o pollo, 570 gramos de mollejas de pollo, 3 cucharaditas de alga marina, puede ser kelp, puede ser nori molida o incluso wakame, que es la que yo uso, 2 cucharadas de jengibre rallado, 5 huevos, 150 gramos de vegetales de hoja verde como espinacas, kale, perejil, bok choy, 120 gramos de brócoli, 180 gramos de zanahoria o calabaza naranja, 120 gramos de arándanos o blueberries, 90 gramos de pimiento morrón rojo o páprica, 120 gramos de hongos shiitake o champiñones frescos, una taza de arroz blanco, una y media tazas de avena en copos y 5 tazas de agua. Ahora, te platico un poco de los ingredientes. Tenemos aquí carne molida de res, pero puedes utilizar carne molida de res con puerco si quieres, incluso carne molida de pavo o de pollo, no pasa nada. Esta es la mezcla de vegetales de hoja verde, un poco de perejil, espinacas y yo puse kale en esta ocasión. Tenemos aquí las menudencias. Las menudencias son súper importantes porque además de que nos ayudan a abaratar el costo de nuestra comida para perrito, aportan un montón de vitaminas y nutrientes que no encuentras en la carne. Esta receta es especial porque su autora Judy Morgan buscó hacer una receta en la que el perro cuida todos los nutrientes, vitaminas, minerales sin necesidad de agregar suplementos. Lo que pasa con las dietas caseras, por ejemplo, de arroz, pollo y vegetales, que es lo que uno encuentra normalmente en internet, es que si bien son muy buenas para los perros y son mejores que las croquetas, puede que no contengan todas las vitaminas y todos los nutrientes que los perros necesitan. Especialmente el balance entre el fósforo y el calcio, dos minerales importantísimos para la salud de nuestras mascotas, es algo que hay que cuidar. Al seguir una receta de comida casera que no está balanceada y cuidada en cuanto a nutrientes macro y micro, pues probablemente vas a tener que agregarle algunos suplementos o darle vitaminas y extras a tu mascota, lo cual hace que la cosa sea más complicada. Y a mí lo que me encanta de esta receta es que está completa. Tenemos por acá zanahorias, pimiento morrón rojo también para las vitaminas, los nutrientes y los antioxidantes, brócoli, estos son hongos shiitakes, puedes sustituir por champiñones normales si no encuentras shiitakes, pero los shiitakes tienen muchos antioxidantes y nutrientes importantes que ayudan a que esta receta sea todavía más completa. Jengibre molido también para el tema de antioxidantes y nutrientes. Y por acá tenemos algas marinas, en este caso estoy utilizando wakame, que es la alga japonesa que utilizo en mi sopa miso y en general yo la utilizo para cocinar. La receta original lleva mejillones y cuando yo vivía en Alemania y comencé a hacer esta receta, los podía encontrar fácilmente en el supermercado, baratos, ya sin la concha, limpiecitos para agregar a la olla y listo. Pero aquí en Estados Unidos no los encuentro tan fácil y son tan baratos. La misma autora dice que podemos sustituir los mejillones con algas marinas tipo kelp para sustituir los minerales, especialmente el yodo, que es muy importante que se encuentra en los mejillones. Tengo aquí arroz blanco. El arroz blanco no es una cosa que tengas que poner sí o sí en tu receta. A mí me gusta agregar un poco de cereal en la receta para que las heces de mi perrita sean un poquito más sólidas, digamos, creo que ayuda en eso. Judy Morgan dice que puedes agregar un 10% de cereales a la receta si lo deseas. Hay personas muy estrictas que quieren que sus perros no coman nada de cereales y están en su derecho. Yo por un tema también de optimizar costos, me gusta agregar cereales. Si tu perrito está en un peso normal, si no tiene sobrepeso, agregar una pequeña cantidad de cereales a la receta no es ningún problema. Si tu perrito tiene sobrepeso, igual deberías de dejarlos fuera. A continuación voy a poner todos estos ingredientes dentro de la Instant Pot, así como están. Ni siquiera me voy a tomar la molestia de picarlos ni nada, porque eso viene después. Comienzo poniendo los vegetales de hoja verde en el fondo de la olla, seguido de la carne de res molida. Y ahora un poco de agua. El arroz blanco. Más agua. Las menudencias. Seguidas por el resto de los vegetales. En este caso no estoy agregando los blueberries porque la verdad es que se me acabaron, pero normalmente los pongo al final ya que está todo cocido junto con los huevos. Vamos a cocinar a presión durante 7 minutos. Y esperamos. Ahora, es normal que la Instant Pot le tome un rato tomar presión. En este caso por lo menos se ve en unos 30 minutos calentándose. ¿Por qué? Porque la olla está bastante llena y es mucha comida. De hecho yo estoy haciendo algo un poquito fuera del manual de usuario, que es llenar bastante la olla. ¿Pero por qué estoy haciendo esto? La Instant Pot tiene normalmente una rayita donde dice cuál es el máximo de comida que puedes poner, pero esto se refiere principalmente a líquidos o a comidas sólidas que se expanden, como los frijoles, el arroz, los garbanzos, leguminosas, etc. En este caso la mayoría de los ingredientes que estoy poniendo, en lugar de expandirse, se van a contraer, se van a hacer más pequeñitos, porque van a perder agua al cocinarse. Empezando por las hojas de kale que hacen un montón de bulto y las demás verduras, que estando frescas ocupan mucho más espacio que lo que ocupan ya estando cocidas. De cualquier manera tengan cuidado al utilizar la Instant Pot, es mejor siempre seguir las instrucciones y las reglas del fabricante. Alternativas. Si tú quieres preparar esta receta y no cuentas con una Instant Pot, como te comentaba al inicio del video, puedes utilizar una olla normal sobre la estufa, solamente vas a tener que cocinar el arroz aparte, o si quieres poner todo junto y no complicarte la existencia, también en una olla de cocimiento lento o Crock Pot la receta queda perfecta. La puedes poner toda la noche. Uy, ya sonó que ya está lista. La Crock Pot la puedes poner toda la noche a temperatura baja, o durante cuatro horas a temperatura alta y va a quedar perfecta. Ahora esto ya está sonando, así que vamos a dejar escapar la presión. Y una vez que se ha liberado toda la presión, abrimos con cuidado la olla. Ahí está. Y mientras todavía está caliente, vamos a agregar los cinco huevos. A esto que parece por ahora una sopa. Con el mismo calor se van a cocinar los huevos. Ahora si se fijan, la consistencia es como de una sopa con un montón de carne. Vamos a triturar todo esto, pero antes vamos a agregar la avena para que se hidrate y absorba todo ese caldito y ese sabor. Esto nos va a ayudar a que la consistencia de nuestra comida quede mejor y también para que las heces de nuestros perritos estén sólidas. Y vamos a dejar reposar unos minutos. Pasados unos minutos y cuando vemos que la avena ya se ha ido expandiendo, vamos a utilizar la batidora de inmersión para moler toda la mezcla. Y una vez que tenemos ya todo bien mezclado como una pasta, podemos dejar de triturar. Ahora, ojo, las cáscaras de huevo, amigos, no las vamos a tirar. En la receta original, Judy Morgan pone los huevos enteros y los tritura con todo y cáscaras dentro de la trituradora de carne. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a darles una lavada y vamos a meterlas en el microondas unos cuantos minutos para que estén secas. Y luego las vamos a triturar porque las cáscaras de huevo son una excelente fuente de calcio para nuestras mascotas. Así que estas no hay que tirarlas. De preferencia que sean huevos de granja, huevos orgánicos, para evitar que tengan químicos o que los hayan lavado con cosas raras. Ahora, así como están ya lavaditos, los vamos a poner dos minutos en el microondas. O si no tienes microondas, puedes ponerlos 10 minutos en el horno convencional a 150 grados centígrados. Tres minutos en el microondas y ya están secas y listas para triturarse. Pongo las cáscaras en la procesadora. Si no tienes procesadora, puedes usar también la licuadora. Y trituramos. Hasta obtener un polvo fino. Y cuando ya se vuelve polvo, podemos agregarlo. Uy, se me escapó por acá. A la mezcla y mezclamos. Y por último vamos a agregar el aceite de linaza o de coco. En este caso yo estoy utilizando aceite de coco. Y nos aseguramos de mezclar súper bien para que todos los ingredientes queden integrados. Amigos, acabo de poner en la báscula la comida. El total de la comida, que es un montón. Ay Dios, está caliente todavía. Y el resultado fue 4 kilos 500 gramos. Pasadito de esa cantidad. Entonces estamos hablando que esta cantidad de comida a Lili le alcanza para 22 días completos. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Se me acaba de derramar un poquito de comida en el mueble de la cocina. Y vean cómo está devorándosela a ella. Es que le encanta. Y ya sabe que estoy preparando comida para ella porque reconoce el aroma. Si se dan cuenta, nos toma un poquito de tiempo preparar todo. Pero es tiempo bien invertido porque en 3 semanas no me tengo que preocupar por la comida de Lili. Va a estar toda congelada en toppers tranquilamente. ¿Por qué estamos triturando todo? La realidad es que los perros no están acostumbrados a masticar. Las croquetas, cuando se comen croquetas, las engullen. Prácticamente se las tragan, las mastican muy poco. Entonces también es un mito eso de que las croquetas les limpian los dientes. Es como pensar que tú por comerte unos totopos te estás limpiando los dientes. Eso es falso. Entonces, como queremos que los nutrientes queden bien distribuidos en toda la fórmula, en toda la mezcla y porque los perros no pueden masticar los vegetales fibrosos como el kale, las zanahorias, etcétera, lo más adecuado para su digestión y para que puedan absorber todos los nutrientes es triturar todo. En este caso, a diferencia de la receta original, yo estoy triturando una vez que ya está todo cocinado porque es más fácil. Y como pueden ver, amigos, aquí está el batch de comida de la cachorra. Vamos a dejarlo que se enfríe antes de ponerlo dentro de los toppers. Ahora, como saben, Lili es un perroco pequeño y ella come 200 gramos de esta comida cada día. Dependiendo del peso de tu perro, es la cantidad de comida que necesita. Judy Morgan en su libro tiene una gráfica donde te explica a detalle cuánta cantidad de comida va a necesitar tu perro según su tamaño y qué tan gordito o flaquito esté. Para consultar esta gráfica, te invito a que vayas a mi cuenta de Instagram arroba es con acento porque ahí voy a publicar esta gráfica en el siguiente post. Este post es un carrusel, solo tienes que darle a la derecha y vas a encontrar esta gráfica publicada para que puedas saber qué cantidad necesita tu perro de esta comida. Ok, aquí podemos ver cómo Lili está moviendo la colita y esperando muy desesperadamente a su plato. Aquí está, mira, aquí está tu piastito. Aquí está tu piastito. A ver, a ver, vamos a ponerte, ven, vamos a ponerte esta cosita, esta cosita, esta cosita para que no te llenes de mugre, ándale, ándale. La bandanita, patita, ven aquí, patita, lámete patita. ¡Ay! Para preparar esta comida, el gasto fue de alrededor de 20, 25 dólares. Estamos hablando de un dólar por día, más o menos. En el caso de Lili, que pesa poco menos de 7 kilos. Un costo similar al de unas croquetas premium aquí en Estados Unidos y definitivamente bastante más barato que comprarle comida enlatada húmeda. Si tú tienes un perrito, por ejemplo, que pesa 3 kilos como un chihuahua o un yorkie, estamos hablando de que esta comida, este batch de comida, te alcanzaría para más de un mes. Lili, ya te lo acabaste. Deja de rascarle, güey, ya no hay nada. Ya se acabó. ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? Sit. Sit. Ahora, antes de hacer la transición de las croquetas a esta comida, yo hablé con el veterinario de Lili, en ese entonces vivíamos en Alemania. Él vio la dieta de Lili, le pareció bastante balanceada, me dio luz verde para cambiar la alimentación. Lo que sí es que no se recomienda empezar alimentación casera con los perritos hasta que tengan un año. ¿Por qué? Porque el primer año sí es muy, muy importante que obtengan la cantidad de calcio y de fósforo necesarios para su crecimiento. Entonces, durante el primer año, lo más correcto es apegarnos a unas croquetas de cachorro y una vez que ya cumple el año el perrito, pues es la transición. Yo con Lili a los 8 meses empecé a hacer el cambio, empecé a mezclar la mitad de su porción de croquetas con mitad de porción de este alimento y ahí poco a poco fuimos viendo que ella lo aceptaba súper bien, que no tenía ningún problema ni para digerirlo ni para nada y todo fue súper bien. Eventualmente, cuando cumplí un año, hice la transición completa y ella ya no come croquetas, come solamente este tipo de alimento. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que hayan disfrutado de este video tanto como yo. Lili y yo les mandamos un gran beso y nos vemos muy pronto con una nueva receta o un nuevo chisme en Esconacento. ¡Bye! ¿Dilisa, Yush? ¡Bye! ¡Bye! ¡Suscríbete!